¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Bueno, más o menos ¡Está guay! La verdad, está chulo A ver, aquí está el campamento, ¿cierto? ¡Sí! Fabrica munición normal y especial Tenemos que fabricar las flechas venenosas ¡Wow! ¡Qué cara de mala pone la Lara Croft! Vale, ya están fabricadas Mira, me puedo subir el este, el piolet El mango forrado de piel mejora el agarre con una mano De forma que se pueden realizar combinaciones de ataque cuerpo a cuerpo a dos manos Que derriban incluso a los enemigos con armadura Vale, construido Y ahora vamos a subirnos por último la última habilidad Bueno, la última habilidad La habilidad que tenemos por aquí Vamos a subirnos a este Instinto animal Así vemos huellas de animales grandes Y podemos ver con el instinto ese a los animales pequeños brillando en dorado Necesito descansar Venga, pues descansa ¡Qué frío! No puedo más No, escúchame tú Este descubrimiento es muy importante No me importa mi reputación Me estás amenazando Después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá, qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que seas mi padre ¡Oh! Coño, qué susto me ha dado el sonido ese ¡No te pares! ¡Nativos! ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Hostias! O sea, ti tiene una puta cota de malla ¡Corre! ¡Vamos! Venga, tengo que ir a salvarla Tengo que saber quién Quién es esta pelirroja Tan buenorra ¡Atrapadla! 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 ¡Ay, que no se ha pillado! ¡Qué directo, ¿no? Ahí nos rompe la puerta No, no, yo estoy aquí arriba, campeón Con un fuego reciente ¡A morir! ¡Hostia! Vale, cuando falla Le tienes que dar otra vez Para poder matarlo Usa los matorrales Para que no te vean Bueno, espérate Vamos a coger Cosas Ahí estamos Vale, 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 vale Lo voy entendiendo ¿Puedo saquearle? Efectivamente Saqueado Ahora supongo que tendré que usar El tema del sigilo Que por cierto está súper chulo Para poder llegar hasta ese tío Así que vamos a subir por aquí ¡Y a tomar por culo tú! Toma ya Vale, aquí va uno menos ¡Ay, yo parezco un nativo Ahora que lo pienso, eh! Toma por culo Ponte con la radio Intenta contactar con el centro Recibimos que estaban siendo atacados Luego, nada Eso fue poco antes De que los nativos Nos asaltaran fuera de las ruedas Después se retiraron Se alejaron del centro Era una maniobra coordinada Intentan dividirnos Los de inteligencia La han cagado Estos no son campesinos No, no, no son campesinos Yo menos Han sabido ir a por las comunicaciones Nada más vernos Joder Vamos a necesitar protocolos De contrainsurgencia A la mierda lo he planeado A Constantin no le va a gustar esto Pero es mejor que... Constantin, ¿a quién cojones es? ¡Aquí viene! A ver, uno se ha envenenado ¿Y el otro? Toma ya En su puta chorla Con la flecha Me queda este de aquí Que no me ha pillado Porque es un poco tonto Ya está Otro menos Creo que ya hemos acabado con todos, ¿no? No sé cómo quitarme el modo sigilo No es que se pone automático En fin, vamos a intentar coger esto Vale, pero hay otro enemigo por aquí cerca Yo creo que es por eso Por lo que no podemos... Oh, espera ¿Y si le golpeo en la chorla? ¡Tú maya! Vale, ya se acabó el sigilo Me acabo de dar cuenta De que podemos correr Aún más rápido Pulsando este botón Y eso me gusta Porque así vale No está mal Pero así mola mucho más ¿Qué te apuestas Que el oso está atacando A la nativa o algo? Pero habrá que atraerlo fuera De alguna manera ¡Ahí va el veneno! Y cojo esto ya de paso Ya que estoy ¡Coge la seta, carajo! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Que viene? ¿No lo veis? Me cago Es claro que lo veis ¡Hostia! ¡Uy! Toma En su puta chorla ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo he podido atacar esa vez? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Vale, venga, 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 venga ¡Ya está! Vale, una piel de oso para mí Le ha clavado eso Cuando más o menos Sí que tarda, ¿no? Me puedo subir encima del oso muerto Coger recursos Ya que se puede coger Entre comillas infinito En verdad es bastante recomendable ¡Aprete! Ahí estamos Pieza de pistola Pistola semiautomática ¡Ay! Según si encuentro las cuatro partes Puedo fabricarlo Fantástico Vamos bien Sigue el camino de los mongoles Ah, por aquí arriba Ahí estamos ¡Oh! ¡No! ¡Toma! ¡Di que sí! ¡Chócate ahí fuerte! ¡Aquí herda! Va a estar muy fría Muy fría el que la caverna Que por cierto Está chulísima ¿Habéis visto cómo pasa El agua Entre el hielo? Me doy un remojón ahí Una punta de flecha tallada en hueso Parece artesanía mongolá ¿Y cómo buceo? Con gatillo izquierdo Vale Pero no es bucear rollo bucear por donde me dé la gana ¿No? Es solo Un poquito Voy a ir por aquí Eso Sabía yo que por aquí había algo interesante ¿Qué es una paisa? ¡Oh! Esto es igual que en el Tomb Raider anterior Si lo voy girando Empieza a vibrar el mando Y tengo que encontrar algo secreto Mira La punta de flecha de hueso Ahora Era una flecha silbadora ¿Ves? Las disparaban sobre sus enemigos Para asustarlos y confundirlos Dominio lingüístico aumentado El arma podemos mejorarla Tanto el arco Como el piolet ¿El piolet? ¿Qué mejoraríamos? La cuerda forrada cerca de la flecha Disminuye la tensión de los dedos Para aumentar el tiempo de apuntado Y por otro lado Podemos subirnos una habilidad Que creo que esta vez Va a ser de superviviente Vale Me he subido para que nos den más experiencia A lo largo del juego Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Oye Qué chulo eso ¿No? Dios Qué pasada Resolve misterios antiguos O sea La tumba esta especial Digamos que es por aquí atrás ¿No? Es esta Esta de aquí O si creo que es por aquí Vale Esta es la tumba Digamos Opcional ¿No? Tumba de desafío opcional Barco de hielo Dios Es una maldita pasada Puedo conseguirlo Creo Sí, sí, sí Sí podemos Podemos ¡Aleo! Tenemos que darle a esto Venga, dale fuerte ahí Dios Tengo que romper el hielo De algún modo Vamos a ver Ya se me ha ocurrido Subimos por aquí Venimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora con dos cojones Toma ya ahí fuerte Vale, ahora esto nos lleva Sí, ha funcionado Me suelto Uf, menos mal Seguimos trepando Vale, aquí Le damos a esto Vale, lo tengo que bajar Más y más y más Y más y más Y más Efectivamente, vale ¡Ay! Ahí estamos Ahora ver qué encontramos Ahí arriba A ver, saltamos aquí Y ya podemos trepar Vale, fantástico Esto es muy conocido ¿Vale? Que en las tumbas De este estilo Hay que pensar un poquitín Tampoco hay algunas No tan chungas Pero hay algunas Que sí que hay que pensar Digamos El por qué estás haciendo Este tipo de cosas Uy Que se me rompe Vamos a darnos prisa Aquí hay un montón de monedas Y allí hay un tesoro Literalmente Mira todo esto ¿Por qué llevaban Toda esta fortuna Con ellos? Dios santo Yo creo que venían A la ciudad esta La ciudad oculta Esta que estamos buscando En el juego Venían a buscarla Para dejar aquí Toda la fortuna O algo O yo qué sé En fin Vamos a echar un vistazo Ese es el profeta Este códice Detalla las técnicas De arquería De los enemigos Del imperio bizantino Mira tú Qué suerte Nueva habilidad adquirida Habilidades ancestrales Dispara rápidamente Hasta dos flechas seguidas Sin perder tiempo Sacándolas del carca Dispara flechas ágilmente Pulsando rápido Y soltando RT después de disparar La primera flecha Vale y ahora Para escapar de la cueva esta Bueno de la cueva De la Sí me habéis entendido Es por aquí Y abajo Dios esta cueva Es preciosa En serio Mirad que pasada Venga sal 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 del agua Uy Instalación soviética O sea que hemos llegado ya al sitio Y aquí hay un campamento Me encontré con ella No soy tu enemigo Eso habrá que verlo Has matado a esos hombres Los maté para sobrevivir Y tú hiciste lo mismo Vale no es tan mona eh ¿Cuánto llevan aquí? Unos días Como mucho Los invasores cogieron a muchos de los míos Deberías irte de aquí Antes de que sea tarde No puedo irme He venido a por algo importante Ellos también Si te vuelvo a ver Te clavaré una flecha en la garganta Vale Que bien Estamos en el mismo bando Espero poder demostrártelo Vale Esos gráficos de explosión Por favor ¿Quién? Venga ya está Aquí Factor Misterioso Vale Estamos en el campamento Y vamos a ver Si lo hay Y parecen haber estado viviendo aquí Durante muchísimo tiempo Aislados durante décadas Tal vez siglos Me percaté de los elementos De sus vestiduras Los pequeños adornos Que no hubiesen estado Fuera de lugar En el imperio bizantino ¿Podrían ser los descendientes Del pueblo del profeta? Podrían ¿Cuántos sabrán De la ciudad perdida Y de la fuente divina? Podemos hacer viaje rápido Aquí Esto va por zonas Bueno sea lo que sea Está claro que la trinidad Hará cualquier cosa Para averiguarlo Sí Me temo que Sean quienes sean Están en grave peligro Y yo soy Lara Croft Y voy a salvarles Esperemos que el viejo proverbio Sobre el enemigo De mi enemigo Siga siendo cierto Y al siguiente paso Sería meternos dentro Del campamento Así que creo que vamos A dejarlo aquí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacenme los abrí Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo Y adiós Y nos vemos en el próximo episodio